¡Wup! ¡Informe Rayado! ¡Ja ja! ¡Llegamos al encuentro de motoqueros! ¡Panteras del Asfalto! ¡Wup! ¡Wup! ¡Se viene Informe Rayado! ¡Ja ja! Y alguna sorpresa. Así que no te pierdas este Informe Rayado. ¿En dónde? ¡En Portal del Norte! ¡Claro! ¡Wup! Ha pasado más de un año y volvó. Porque habría de creerte. ¡Wup! ¡Llegamos hasta Tierra Viva! ¡Al kiosco de Mabel! ¿Cómo te va Mabel? ¡Eso! ¡Contanos! ¿Se mueve mucho con el encuentro de motos? ¡Sí! ¡Se mueve! ¿Qué estás haciendo? ¡Torta fritas! A ver, a ver. Vamos a mostrar. A ver. Aquí. Por acá. Por acá. ¡Torta frita! Bueno, gracias, Mabel. ¡Wup! ¿Seguimos en el encuentro de motos o de motoqueros? De motos y motoqueros. ¡Ahí va! ¡Contanos! ¿Cómo te llamás? Israel me llamo. Israel. Contanos, ¿qué moto tenés? Tengo una Benelli, 502. ¿Benelli? Benelli, de italiana, sí. Este, igual, está acá disfrutando con amigos. Venimos a dar una pequeña vuelta. Somos de la ciudad y gracias por estar acá apoyando el evento, ¿no? ¡Wup! ¡Wup! ¡Ah, no levantan las ruedas! ¡Ya, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Seguimos el informe, rayado. ¿Cómo se llama? ¿David? ¿Malle? Bueno, bienvenidos acá a Uruguay. Cuéntenle a la gente de dónde son. Nosotros somos de Colombia. Somos de... Bogotá. ¡Bogotá! Bueno, qué genial. Cuéntenos entonces, ¿qué están haciendo acá? Estamos disfrutando de este gran motoacampada, que está espectacular, aquí en Tacuarembó. Y además... Y bueno, estamos vendiendo a Cartesanías, además, bueno, vamos roteando por todos los países de Sudamérica. ¡Pará, pará, pará! ¿En serio están recorriendo toda América en moto, me imagino? Sí, así es. Hemos hecho siete países, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, un pedacito de Brasil. ¿Ustedes que andan por ahí? ¿Hay encuentros así en otros países, en otros lugares? Sí, sí hay muchos encuentros. Este es muy novedoso porque es vieja escuela, entonces es algo... ¡Pará, pará! Gabriel nos decía también, ¿qué es vieja escuela, contá? Es algo como más a la antigua, a lo más tranquilo que eran los motocicletos donde venías, hacías un asado con las motos, escuchabas música, compartías con tus amigos, y ya, no tanto evento, tanta parlament... ¿Cómo se dice? Parlamento, tanta... protocolo. Es más como un sentir, es volver a los orígenes, a llegar en tu moto, compartir con otros motociclistas, hacer una acampada. Muchas anécdotas, ¿no? Sí, cualquier cantidad de anécdotas, además se arma una hermandad, ¿no? Una familia en la que conocemos diferentes culturas, diferentes personas, en cada lugar que paramos, es muy lindo. ¡Qué genial! Y... Bueno, les queremos recordar así, estén en redes sociales, yo estoy como Amaya, motoviajera colombiana, así en Facebook e Instagram, somos viajes independientes, yo viajo sola, viaja sola, coincidimos en eventos. ¡Las redes de aviso! ¡Dale! Ahora, una rola por el mundo, Facebook e Instagram, así nomás, una rola por el mundo. Estamos en el encuentro de motoqueros, ¿cómo te va, Gabriel? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, agradecerles por el apoyo y estar acá en la moto acampada, porque ahora nos encuentro, se llama moto acampada. ¿Moto acampada? Sí, a la vieja escuela. En serio, contame, ¿cómo es la vieja escuela? Venían y acampaban y se quedaban varios días. Claro, vienen, acampan, arman sus carpas ahí, y bueno, a la vieja escuela quiere decir que se comparte la parrilla, cada cual... ¿La parrilla? La parrilla es compartida, cada cual trae un trozo de carne de la que más le guste y se pone todo arriba de la parrilla y ahí se comparte entre todos. Bueno, qué genial. ¿Hace cuántos años está el encuentro de motoqueros acá en Tacuarembó? Bueno, nosotros hace 22 años que estamos formados como... ¿22 años? Sí, como Panteras del Asfalto. Y van 17 moto encuentros que hacemos en la ciudad de Tacuarembó, de Argentina. Sí, ¿de Brasil? De Brasil también, de Paraguay. Sí. Tenemos unos ecuatorianos que están acá también acampados y vinieron con su puestito de venta para solventar los viajes, ¿no? Ah, qué genial. Ahora le vamos a hacer una entrevista. Eso. Ellos fomentan, difunden mucho el turismo del Uruguay y ellos recorren todo. Están recorriendo Uruguay ahora, pero a la vez de todos los países que ellos andan, difunden mucho el turismo y a la vez tienen su puestito de venta, de collar y todo para solventar, facilitar el viaje más bien. Qué genial. Vemos también el cartel de la Intendencia ahí que apoya el encuentro de motos. Este, al Intendente, Wilson Esquerra, que siempre está al pie del cañón con nosotros, siempre apoya este evento. Bueno, el director de turismo, Marcelito Crespi. Ahí va. Muy agradecido por todos los años que hemos hecho, tenemos hechos de encuentro. Este, siempre fuimos apoyados. A la una, a las dos y a las tres. Bajamos. ¿Cómo andas? Está lindo para hacer asado con este calor, ¿no? Está fatal, fatal, fatal. Y esto fue Informe Rayado para Portal del Norte, el informativo cultural de esta cuarembó. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!